Música Muy buenos días chavos, tardes o noches o lo que sea Vamos a darle esta carrera de carreras especiales Copa Caparazón, de este juego que es Mario Kart 8 Y vamos a la carrera de Pradera, Mu Mu, que es una carrera muy difícil Los mapas están complejos, la verdad es que si va a estar difícil ganar Y pues vamos a darle a ver como nos va en este juego Esta vez pues espero les agrade esto de Mario Kart A mi la verdad es que me encanta La gana, no es así como que, uy el gran juego, uy no Pero pues Domingaro está bien Y pues me va a tener estas competencias porque no son tan largas Y están dirigibles para todos ustedes Y estaría mal por andar platicando, Mario Kart 8 Yo voy por el segundo Andale, gozaje de la pista por game Si vi bien el caparazón, chocó con la vaca Vamos, vamos, vamos Ay no me des moneda Dame algo que no tenga Yo no sé si puedo hacerlo, vamos a ver Ay si lo hice Ya es la primera vuelta, tan pronto No está muy corta esta carrera Hay pájaros en el alambre Y no, 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 no Maldito desgraciado Dejen de darme monedas en las sorpresas Hasta parece que Ay Se están metiendo las vacas en la carrera Ya me he escuchado más a veces mis monedas Desgraciadísimos ¡Es un complao! Mmm Tamales Se quedó 8 Y aquí tengo que hacerle un topo Un topo ello Y tengo que ir por abajo Porque están todas las monedas Sí o sí Les dije que hay algunos topos Ya la segunda vuelta es el topo No veo a nadie Sí, hay ni uno Ah no No, es un caparazón que me quiere dar mis... Me quiere dar... No, sí me vio Son unos desgraciados estos tipos Vamos a ver Vaquita, quítate del camino No se atraviesan vacas Los monedas tengo, no hay problema Tienes algo para no se acertar Después de las moscas me pongo esta cosa de defensa No veo a nadie No veo a nadie y creo que ya gané Creo que ya gané Muy bien Así se gana señoras y señores Y bueno, el Mario es el que nos está dando problema Porque es el más cercano a nosotros En esto De las copas Muy bien Vamos a la siguiente carrera Y bueno, pues un saludo mientras En lo que carga el mapa A Master Gear Vayan a nuestro canal A Marlen Blocks Vayan a ver a Gama Blocks Vayan al canal de Gamer Chronicles MX Y vayan a ver todas las partidas que están por allá Todos los juegos Todo lo que nos enseñan estos chavos En el mundo En el mundo de gaming Y bueno Vamonos En esta segunda carrera Creo que en esta no habrá tanta Mejor no digo nada La última vez que dije esto Casi la pierdo Ahora Un chespájaro Venga Moneda Tengo una teoría De que la voy a perder esta carrera La bronca es con Mario, no? Entonces digo A mi por qué me Por qué me tendría que caer a mi El caparazón rojo Que siempre se va con el Primer lugar Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vamos a ver Ja, 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 ja Ahí estuvo buena Bien, bien, bien Y vamos a la primera vuelta Vamos a ver Que nos depara Los adversarios Que no vayan a aventar alguna Trampa malévola Creo que no Todo bien hasta ahorita Moneda No me digas No, moneda tengo que hacer eso ay que bien con bolas de fuego y me vas a estar aventando y medio maldito desgraciado y nunca para zona espero que no sea a mí tenía una banana genial a ver quiero ver puñales quiero ver que bien se me acerque de hecho es que va a ser mi defensa ante cualquier caparazón es como una una de impacto destruir todo lo que está cerca ya no la voy a ocupar porque ya o no sé si la pueda la pueda guardar la verdad lo desconoce este dato vamos bien creo que ya estamos muy cerca de la meta ahí está la meta señores y señores hemos ganado esta carrera sin problema alguno ahí vienen pero no les va a alcanzar no les va a alcanzar para ganar llegamos otra vez tenemos 30 puntos y en general mario es el que me está alcanzando con 22 y luego deis y con 21 los demás no creo que sean problema alguno para poderles ganar en esto que es mario kart un saludo de hecho no sé si éste híjole playa chip chip copa caparazón siento que si me van a ganar siento que si me van a dar para mis tunas siento que ésta si no la voy a ganar vamos a ver vamos a ver muy bien el despegue salto muy bien sacando ahhh 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 no a tí la gama que se pone vamos a tener los ojos bien abiertos con los telmerijitos que luego atougan por aquí monedas no hombre ay me estrellé Ya me saca de la pista el desgraciado, maldito Donkey Kong, pero aún así no se te va a hacer papayoni. Ah, genial, pero el señor moneda, no vas a dar monedas a mí. Ah, qué pasó ahí con el derrate Mario, Guarrio, perdón, Guarrio, esto está peligrando porque se me está acercando el Donkey Kong, amenaza con quererme ganar, y esperamos también examinando puras monedas, vamos a joder, aquí fue donde me tampeé con una palmera, pero porque me aventaron un caparatón, ya me acordé, pura moneda, no, denme, denme, denme armas para defenderme, ya monedas tengo muchas, no me hacen falta, monedas, no estoy sin vergüenza, juego, es como lodo y me frena, me están aventando, boomerang y balas de fuego, ya es la última, vamos, vamos muchachos, sí se puede, sí se puede, ahí tenemos que lo agarramos de repente o no, aquí, muy bien, ah, no agarre poder, qué idiota, eso está bien, pero que no me hacen falta los poderes, claro que sí, vámonos, vámonos, hijo, doble caparazón, no están, no están desgraciados, me parece escuchar su caparazón por ahí, ándenme, ándenme, papá, ya, mi dios padre, mi victoria, y ahora sí, quedamos 45, aunque con 31, yo creo que ya, muy difícil, muy difícilmente pierdo este torneo, a ver si yo creo que sí lo gano, vámonos a la siguiente, a la siguiente carrera, un saludo para todos aquellos que nos ven, al terminector, al yo, al sol, vámonos a la copa caparazón, a la autopista Toad, esta es una sola dificultad, por los vehículos que están, a ver si me alargué, no, muy bien, mira, ya me las sé, por estos vehículos que vienen aquí, vamos a ver si puedo agarrar uno de estos, ay, moneda, vean como encheco mi cabeza, moneda, hijo mío, no sé si le di, pero, ojalá así haya sido, moneda, ya estuvo de monedas, no manchen, no se la prolongue el gacho, ahora de otro lado, me va a dar, como hace más el dolor del cuello, uy, ok, ya hicimos la primera vuelta, comparazón, bueno, algo es algo, dijo un calvo, vamos a hacer otra vez aquí, ay, moneda, un guito, ay, esa tarugada que es, señor, esa tarugada que es, vamos a agarrar la segunda, ay, viene agarrado esa rampa, que va a pasar, ahí les va, hay que jugar al velador, si no haces esto, no eres pro, tienes que enchecar el cuello, es la última carrera, genial, de hecho no veo nadie absolutamente cerca, vámonos por abajo, vamos a ver como nos va, moneda, ah, ya, ya ni me enojo eh, antes se me enojaba de que no me vieran, este, algún ítem especial, ya ni me enojo, moneda, vean nada más, genial, muy bien, ah, ahí si ya no estuvo tan genial, pero yo creo que si los dejé muy atrás a todos los enemigos, nada más, podrá moneda por todos lados, me voy acá arriba para, el salto sea, no, de todas maneras ya, ganamos, y 60, no, pues ya, esto ya fue señores señores, ver resultados, acuérdense, acuérdense, de suscribirse, darle like, y estar con nosotros, siempre, y estar en las redes sociales, a ver, permítanme, permítanme, permítanme tantito, en lo que carga, ahí está el campeón, indiscutiblemente, lo que es la, 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 patrón, pero no, como que no, ahí está, copa plátano, desbloquear la copa plátano, nuevo personaje, ahí está, la copa caparazón, es mía, y una victoria, contundente, recuerden suscribirse, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que me sigan todos nuestros videos, yo soy el Draco, y nos vemos hasta el próximo, hasta el próximo, juego de Mario Kart, nos vemos hasta la próxima, no, pues, como John Cena, como el Kefren, ahí nos vemos chavos, nos vemos a la próxima, bye, bye, felices, 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 por, no,